Se me olvidó poner en grabar y ya había grabado el video, fuck. Bueno, vamos a analizar básicamente quién es Marcelo en este capítulo y quién es. ¿Quién es Marcelo? Seguramente estás aquí por eso, ¿no? Perdón que me trabe. Marcelo es un personaje de una propaganda de Kino 5, que básicamente Kino 5 es una, como dice, una página de propaganda, una, no sé, una revista o algo así, donde promocionan varias cosas y es de básicamente de lotería, de cosas así, ¿no? Para ganar cosas, según lo que he estado investigando, ya que hay muy poca información de él. Si me estoy equivocando, rectifícamelo en los comentarios. Bueno, en sí, ¿quién es Marcelo 5? Ya se los aclaré, ¿no? Y tarde les dije un huevo, así que espero que le dejen un like. Y ahora vamos a analizar unos memes. ¿De dónde saqué esto? Básicamente fue de este canal Lottie, porque lo estuve investigando hasta que dije, bueno, voy a leer los comentarios a ver si alguien da el origen. Y sí, miren, Lottie, el canal, 200 suscriptores, lo dice aquí. Gente, el meme viene de una propaganda llamada Kino 5, así que básicamente los créditos van para Lottie. Y vamos a analizar unos memes que, como les dije, estaba grabando y no se grabó todo. Desde aquí empieza donde este personaje. Como cuando tu papá te vio en el parque. Momento Marcelo. Marcelo Family. Marcela. Mario. Marcelito. Marcelo Excitado. También tiene películas. Marcelo 1. Marcelo 2. Marcelo 3. Yo se las recomiendo. Marcelo 69. Esta es la más triste. Concuerdo contigo, amigo. Bueno, gente de... Y mira que ninguna película me hace llorar. A mí, ninguna película. Y bueno, eso básicamente ha sido todo. Deja tu buen like. Me costó mucho buscar esto, así que deja tu like. Y ni siquiera es mi información. Para seguir y, pues, ustedes viendo más contenido mío, no olvides suscribirte, comentar, darle a like. Y tengo redes sociales, son Twitter, Instagram y no sé qué tanta madre. Están en los comentarios o en la descripción. Así que nos vemos a la próxima. Feliz Año Nuevo y Navidad. Yo no creo en eso, pero bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!